Y así empezamos este enfrentamiento de Beto contra Rollo. Próximamente. Bien. Empezamos con los combos de Beto. Buen spot dodge por parte de Rollo para evitar ahí el siguiente graf. El side beat no alcanza a conectar contra Beto. Buen side beat de nuevo. Bien. Nuevo desarrollo. Con la presión de los proyectiles. Eso estuvo. ¿Todo bien? Eso estuvo complicado ahí. Ese vivo desarrollo que utilizó tanto la granada como el side beat para poder conseguir una presión en escudo increíble. Casi, casi logra que incluso con un poquito más de daño lo rompiera. Side beat. Rollo en este momento ya acabó todos sus recursos de side beat. El side beat es un movimiento pues muy adecuado para poder conseguir un punish con un pequeño mind game y poder llevarse una stop. Además de que es una herramienta de recuperación adecuada para Rollo. Bueno, muy bien hecho por parte de Beto. Acaba de tomar la primera stop de Rollo. Ese side beat de nuevo. Buen Fer. Buscando el siguiente Fer. Eso es stop. Qué fuerza está esa madre autista. Demasiado, es como un smash attack en un special. Y invencible. Y totalmente invencible. Eso era una... Dios mío. Ok, se está desesperando mucho por eso. El side beat. Sí, debería de guardar ese... Es un recurso muy importante que no debería usar en el neutral. En el neutral está bien que utilicen los proyectiles. Pero el side beat es recuperación y kill setups. Ok. Los japs. Ahora sí está jugando el neutral. La polla. Se trata de levantarle la polla con la mano así. La azota contra el piso. Pero bien. Beto se recupera adecuadamente. Los japs de Beto. Excelente. Excelente oscuro. Pero creo que el hotbox del pequeño de Banjo. Hace un bounce cuando cae después del downer. Y tal vez el downer es un kickbox demasiado bajo para poder conectarlo. Buen air dodge. Eso es un back throw. Sí, no es suficiente para matar. Pero es presión off stage. Rollo ya no tiene ese side beat. Y creo que ya le costó el stop. Y también a Beto. Beto se... Se salió demasiado off stage. Bajó muchísimo. Y tristemente perdió esa ventaja que acababa de ganar. Lamentable ese hecho. Y otra vez empieza a spamear ese side beat. Que no le está produciendo nada excepto perder recursos. Ahí va otra vez. Sí, le está... Bueno, ya. Continuamos. Es que el punto del side beat es para situaciones críticas. Por ejemplo, esa. Eso estuvo bien. Muy, muy, muy bien. Sí, para escapar de esa situación de presión. Porque no pueden hacerme nada. ¡Ay! Dios, qué autismo. Sí. Qué autismo. Qué autismo. Ok. ¡Ratero! ¡Ratero! Un ratero secolar. Nos vamos a Yoshi Story. Yoshi de Millie. Cambiamos a Piranha Plant. Piranha Plant. Tres, dos, uno. Y vamos ahora en este enfrentamiento con unas cuantas plataformas. Royo decide cambiar a Piranha Plant. Tal vez con el... Counterpeak. Está interesante porque Piranha puede cambiar un poquito el edge. Y esa inclinación hace que tratar de poder llevar a... Tratar de poder llegar contra alguien en el edge es complicado. ¡Ay! Ya veo su estrategia. El down beat en la orilla. Y cubre justamente el salto. Cubre el standing. Ajá. Sí. Y bastante bien. Muy buen coverage. Voy a ver. Down throw. ¡Ay! Y Beto tratando de conseguir un half read. Afortunadamente para el rollo. ¿Cuatro? Eso se potencialmente hubiera matado. Con un simple yardo. En la cara. En la maceta. En la maceta. Me recuerda al episodio de Phineas y Ferb donde hubo un agente de planta. ¿El agente planta? ¡Es cierto! El agente planta. Plant y la maceta. Vamos a ver si Plant y la maceta puede continuar en este enfrentamiento. A ver. Tiene una desventaja considerable que acaba de destruir con ese forward smash. Bien hecho por parte de Plant y la maceta. Sí. Este agente se acaba de poner el sombrero. Me lo quito ante él. Se estalió un poquito. Se quedó ahí y pudo regresar sin problemas metiendo presión con esa bola de picos. Qué raro. Sí. Cosas de Yoshi's Story. Van en Yoshi's Story. Sí, está raro. Ahora está hecho de cartón también. Es cierto. Es cierto, está hecho de cartón. No lo había notado. Y antes no. No, antes era tierrita y así. ¡Au! Eso hasta a mí me dolió. Una recuperación. ¿Dinero? ¿Cuánto dinero? ¡Au! ¿Qué? O sea... Dinero... ¿Por qué la bola no se quedó en la parte superior? Bueno, buen saipi. Otra vez se recupera Plant y la maceta. Excelente parry. Un rodita. Bacher. Suficiente para matar. Y ahí está el dinero. Pero ya vino a cobrarle la renta. Dios mío. Hoy. 27 de daño solo por quedarte paradito en ese smoke. ¿Qué es eso? Parece Ciudad de México aquí. Sí, no más. Uy. Presión en el escudo. Ay. ¿Qué pasó? ¿Cómo que se canceló el...? No. Downthrow. Bacher. ¿Se podrá recuperar? Roy. ¿Podrá hacer este comeback? Está en una situación precaria. Sí. Demasiado complicada. Uy. Se tragó 20 de por frutaje. ¡Másimo! Buena. Está buscando un open smash. Sí. Ya lo está. Está baiteando todo para poder conseguir un open smash. Buen fair por parte de Beto. El downer. Bien. Otra vez. Tranquilidad. Parece esos spikes. Están duros. Sí. De rollo. Está buscando. De verdad el open smash. Yo no me he visto ahí. No manches. Yo también dije. Ya estuvo. Otra bonita. Y ahora Beto está buscando el forwarder. Bien. Dash attack. Dash attack. No mata. ¡Es un downer! ¿Qué? La bola le pegó. La bola le pegó. La bola le pegó. ¿Qué pasó? Otro. Otro. ¿No es suficiente para matar? ¿Qué pedo? Eso. No manches. Es lo peor que pudo haber pasado. ¡Ay! Dios mío. No mayas. Qué mala suerte. Y demasiado. Parece ser que. Lo que creo que pasó fue lo siguiente. La bola salió. Pegó en el stage. Se le acabó tanto knockback. Y le pegó la bola. Sí. Le pegó la bola. Y aparte le pegó con muy poquito knockback. Si le hubiera pegado con el knockback concreto, la bola se hubiera muerto. ¡No! 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 ¡Qué rayos! ¡No!